Buenas tardes, muchas gracias a todos acá por estar en el programa cultural La Feria. Este es el segundo día, continuamos mañana también y en particular ahora queremos anunciar una charla que estamos súper contentos de tener esta charla porque es algo nuevo para el programa cultural que es la invitación de los estudiantes del taller de Ana Laura López de Bellas Artes de la Universidad de la República que nos pone muy contentos porque la idea del programa cultural y la idea de este arte es cada vez ampliar más que sea una plataforma de construcción de todos los agentes que intervenimos en el campo artístico en Uruguay y también tener conexiones con otras escenas y para contarles brevemente vimos el ciclo bisagra que ahora les van a contar de qué se trata y nos pareció súper interesante y en vez de crear de nuevo nosotros una charla desde este arte, mejor es optimizar, incorporar y juntarnos los que estamos haciendo más o menos algo parecido en vez de seguir separándonos como en pequeñas chacras, sino hacer unir todas nuestras energías para seguir construyendo. Y bueno, cuando empezamos a trabajar sobre esto, encima nos propusieron una temática hiper, mega interesante lo único que les dijimos es como el espacio de ustedes, porque realmente todo el ciclo bisagra que si lo pueden ver o les van a contar es muy, muy interesante, son temas urgentes y qué mejor desde el arte para abordar esos temas. Así que nosotros estamos muy contentos de que estén acá y les agradecemos muchísimo a las chicas que, bueno, a las profesoras, a las docentes y a ellas por organizar y a los invitados por supuesto por formar parte de esto. Así que bueno, les dejo la palabra y los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Cecilia, gracias a todos acá por haber venido a acercarse. También queremos agradecer por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Y también agradecer especialmente a las profesoras del taller, Pau y Ana Laura, que nos ayudaron en la organización y la guía para armar esta mesa. Y bueno, ciclo bisagra fue una apertura de proyectos de investigación que veníamos desarrollando para nuestra tesis dentro del taller y constó en cuatro charlas que desarrollamos en el Ministerio de Educación y Cultura los miércoles de octubre. Y bueno, en base a ese ciclo, como contaba Cecilia, nos invitaron para armar esta mesa que surge como un proceso de reflexión de arte latinoamericano, que era un tema que nos interesaba. Y reflexionando sobre el arte latinoamericano, nos vino la cuestión política que viene atravesando nuestro continente en este momento y la urgencia de abordarlo. Y bueno, más que nada que el mundo en este momento está como con el ojo puesto hacia nuestra región y analizar las manifestaciones del arte que se vienen realizando. Sobre todo lo que son las manifestaciones anticapitalistas, neoliberales, feministas, antirracistas y decolonialistas. Y bueno, en base a estos temas, y más que nada al arte como una forma de visualización y conceptualización de estas temáticas, es que invitamos a cuatro participantes que vienen de prácticas y círculos bien diferentes y que pueden abordar, dan un pantallazo bastante general de lo que sucede en nuestra región. Es así que hoy tenemos a Martín Krasium, él es curador, artista, productor, asesor, una cantidad de cosas más, investigador en arte contemporáneo y cultura contemporánea. Es el co-curador del pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia de Arquitectura y fue el curador del programa cultural de este arte. También tenemos a Mayra Da Silva, ella es artista visual, fotógrafa y activista. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y diplomada en Afrodescendencia y Políticas Culturales. Ella utiliza la fotografía, la instalación y el archivo como forma de reflexión sobre lo identitario. Luego tenemos a Aníbal Hosami, sociólogo, empresario y coleccionista de arte. Es el rector de la Universidad Nacional 3 de febrero. Y es el creador de la Fundación Foro del Sur y el director de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, Bienal Sur. Y a Vaneria Píriz, que es artista visual, performer y docente. Ha trabajado en escenografía y vestuario desde el 2008 y ha expuesto a nivel nacional e internacional. Y forma parte del colectivo 10 de cada 10. Es un trabajo muy interesante que aborda la violencia de género en la intervención en la vida pública. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Bueno, como decía Amel, nos parecía importante al hablar de arte contemporáneo pensar en el contexto regional y sobre todo como Uruguay pensar en los países que tenemos cerca y en qué está pasando en el arte y qué está pasando en la política. Y por eso invitamos a cuatro personas bien distintas. Que nosotros les pedimos a ellos que nos mandaran ejemplos de obras que consideraran que eran importantes para el tema que queríamos tratar. Como se llama la charla que es arte y política en Latinoamérica hoy. Entonces les vamos a mostrar los ejemplos y les pedimos a ellos que nos contesten cuáles son los modos de operar o los elementos que hacen a estas prácticas políticas. Y que, bueno, nos cuenten un poco de eso. Así que empieza Martín, ¿te parece? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? Pero primero voy a agradecer. Es un placer volver a estar en este arte. Trabajé tres años en esta feria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contento de estar acá y de poder hablar de estos temas que, como decían, creo que son urgentes. No creo tanto en esta idea del arte político. Creo que existe una dimensión política en el arte. Uno puede hacer una lectura política de las prácticas artísticas. Un poco la selección viene en esa dirección. Primero contarles que tengo muchos gorros. Trabajo haciendo muchas cosas. Pero más que nada me voy a centrar en mi labor como productor cultural, gestor, barra, curador. Este término tan raro que vaya uno a saber qué quiere decir. Juan Pedro Gemberena es un uruguayo que nació en Uruguay y de muy chico se tuvo que ir a Suecia. Porque en Uruguay teníamos dictadura. Con Juan Pedro hicimos una exposición este año en Madrid en un espacio independiente dirigido por un artista. Creo que esto es un dato no menor. La exposición se llamó No Más Treguas. Y Juan Pedro decidió de alguna manera parar con sus treguas y empezar a revisitar su historia familiar, su historia personal. Ahí se ve esa gran pancarta que le gusta llamar No Banderas, pancartas. Donde se lee este cielo no es el cielo de mi tierra. Donde Juan Pedro se autoescucha cantando. Y la pieza, podemos verla sobre la derecha, se ve una pequeña vitrina. Y en esa vitrina, ¿podemos ver la foto anterior? Y en esa vitrina se ve un pequeño libro construido por su madre cuando estuvo presa en 1973 en Uruguay. Y si vemos una más, ustedes no van a llegar a ver. Pero es un pequeño cuento que su mamá le escribe a Juan Pedro y a Vanya, Vanya Marcarián. Ellos dos vivían juntos en casa de los Marcarián porque su mamá estaba presa y su papá también estaba preso. Y este pequeño libro, la madre de Juan Pedro lo construye con restos de papel que iba encontrando. Y con algunos utensilios que logró conseguir porque una carcelera le intercambiaba por peinados prestarle una tijera. Entonces la mamá de Juan Pedro la peinaba y luego le prestaba una tijerita para que ella le pudiera construir este libro a Juan Pedro. Una pieza que no fue construida por Juan Pedro, fue recuperada por Juan Pedro y exhibida en un contexto artístico. Logra de una manera muy potente hablarnos sobre el arte, la vida, la familia, las emociones, el pasado reciente, la dictadura, el desarraigo, la dislocación emocional. Quería compartirles esa pieza, luego querías compartirles, voy a ir más rápido, una pieza que nos, la siguiente. Una pieza que nos tocó, que me tocó trabajar con Leandro Erlich, es un artista del que acompaño desde hace un año, un año y medio. No es un artista que podamos decir, un artista del campo del arte y la política. Pero en esta, no sé si se llega a ver desde allá atrás, se lee que hay una fachada de un edificio y un gran espejo que refleja esa fachada, la cual la gente, las personas, el público usa de manera distinta, se ven a reflejo y construye una realidad que está también dislocada, porque la fachada está en el piso y lo que yo veo es un reflejo. Lo cierto es que esta obra se realizó en China y lo que se ve reflejado es la imagen del Chinatown, del barrio chino de Nueva York, en China. Los chinos, los asistentes, creímos que iban a censurar esta obra porque era para nosotros bastante directo el mensaje que hablaba de la representación del capitalismo occidental del modo y el capitalismo oriental, o el régimen oriental chino, pasó la censura y ahí estaban los chinos jugando con la representación occidental de su economía y de sus negocios, al punto que bromeábamos y nos preguntábamos dónde era el Chinatown de Beijing y nos reíamos con los chinos que ellos mismos pensaban esta relación tan rara de la representación, de una representación que no existe en la propia China. No existe esa manera y esos negocios no existen en la China. Y para ir al tercer ejemplo, fue una pieza que realizamos, una invitación que le hice a Luis Kalmitzer y Luis tenía ganas de hacer una obra con sonido y quedaron al revés las fotos. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Una más? Esa. La pieza se llamó El himno internacional y es un trabajo que Luis hizo con su hijo de recopilar y organizar extractos de todos los himnos de los países que existen, 156 himnos. Si uno puede ver arriba, empieza por Afganistán, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia. Él corta los pedacitos de los himnos y genera el himno internacional para darnos cuenta que es imposible porque si nosotros lo volvemos a ordenar en español el himno, el orden de los fragmentos cambia, entonces el himno sería otro y si ordenamos los países en francés, el himno vuelve a cambiar. Y en francés esto devino, la foto anterior, en una instalación sonora con parlantes que reproducían este himno que son estos fragmentos organizados y luego conseguimos que una orquesta, que la orquesta naval tocara este himno, mandamos a hacer los arreglos y tocara este himno, el himno internacional que es imposible y que varía y donde uno puede reconocer pedacitos y no reconocer en este mundo globalizado, hiperconectado, seguimos teniendo estas cosas que se llaman países, estas cosas que se llaman identidades, pero hay una identidad común que habla de estos, los himnos básicamente están todos escritos con el mismo lenguaje musical y si uno los pone juntos parecería que se puede formar un himno internacional, pero no un esperanto, un cuasi esperanto musical. Quería presentarles estos tres trabajos que me tocó, que tuve la suerte de trabajar, tres artistas, recién me doy cuenta que son todos hombres, no está muy bien de mi parte, pero bueno, seguimos, todavía queda trabajo por hacer y bueno, capaz que después podemos seguir hablando en esta dirección. Gracias Martín. Mayra, lo mismo, vos nos trajiste como artistas fotógrafas, instaladoras y performance, también, ¿qué elementos de esas prácticas a vos te parece que la hacen política? O contarnos un poco de eso. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todas, para todos y para todes. Bueno, Martín dijo algo que bueno, yo tengo que decir que mis artistas son todas mujeres, así que vamos a ser un poco más equitativa en la cuestión. Traje algunas artistas que me parecen que sí que están desarrollando hoy en día obra específicamente dentro del arte y el arte político, con un contexto social, conjuntural bastante complejo, el que estamos atravesando y el que estamos viviendo, entonces en base a eso y en función también de un poco de este escenario, son las artistas que elegí y también son artistas que tienen como un peso importante en mis investigaciones visuales, son referentas, yo trabajo mucho el tema de la raza, del género y las clases sociales y en base a eso, bueno, elegí estas artistas que me parecen que tienen un peso a nivel latinoamericano y son bastante consolidadas. La primera es Doris Alcedo, que es una artista colombiana, ella trabaja mucho el tema de la violencia política y la violencia de género en Colombia, específicamente con las mujeres que fueron víctimas de violencia en las guerrillas. Esta obra se llama Fragmentos y es una obra, un contramonumento lo que lo llama ella y es una obra que se hace con las armas, cuando la Farc entrega las armas al Estado y bueno, ella usa esas armas con un proceso de romper esas armas y monta un piso con todas esas huellas y todo lo que deja esas armas y lo hace a nivel colaborativo también con las víctimas de violencia, todas mujeres en este caso. Eso es, también lo que trabaja mucho ella son obras a grande escala y con un fuerte efecto en lo que es el público que va a ver en sus obras. Siempre también trabaja con una manera colaborativa que es bastante interesante también y con muchas personas. Es lo que también está copila de ella y trabaja mucho en el espacio público, sus instalaciones a gran escala tienen eso, que tienen como un impacto en las sociedades no solo colombianas sino a nivel latinoamericano y mundial, que es bastante importante hoy en día como creo que la difusión de su obra es como con un impacto bastante fuerte. Eso por un lado. Después, la segunda artista que traje se llama María Magdalena Campos Pons, es una artista cubana que tiene como toda su parte ascendente en Nigeria y después ella nace en Cuba, pero bueno, ella trabaja un poco el tema de la interaccionalidad y la identidad también por ser una artista negra, trabaja mucho el tema de la instalación y de la fotografía y trabaja mucho el tema del cabello en las mujeres afro y desde ese lugar se para como mujer afro para su creación. Es una artista bastante consagrada que hoy está viviendo en Estados Unidos y bueno, imparte clases de arte contemporáneo en universidades, etc. Y como me parecía también un ejemplo bastante potente para traer porque está como bien marcado su trabajo y tiene un posicionamiento político antirracial y de género muy fuerte también para trabajar como su historia de vida a partir de lo identitario y de lo familiar. La tercera artista es brasilera y se llama Rosana Paulino, es artista visual, investigadora, etc. Y bueno, Rosana trabaja mucho el tema de la memoria y también trabaja el tema de la identidad. Como mujer afro fue una de las primeras artistas, digamos, en poner el tema sobre la mesa de identidad, de género y de afrodescendencia. O sea, trabaja mucho con su legado familiar y con las mujeres de su familia, estas mujeres todas trabajadoras domésticas. Y en base a eso teje una historia en bastidores, como se llama esta obra que estamos observando aquí. Y bueno, y también como que cose y tiene que ver como unas entre líneas entre eso de lo doméstico, de lo familiar, de la costura muy presente también en estas mujeres. Y bueno, y ahí las intervenciones que les hace a esas fotografías, digamos, bueno, son claramente que marcan como un silencio, un dolor, ya teje con colores bastante oscuros también, como para visibilizar un poco ese dolor y ese no tener voz de las mujeres de aquella época y de estar como siendo oprimidas por clases sociales altas, digamos. Después, en esta segunda obra que presento, se llama Muros de la Memoria, también un legado familiar muy interesante a partir de 11 personas, abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Un poco de trabajo de archivo también, me parece como súper interesante traer hoy el tema del arte político, también está muy vinculado al archivo. Y bueno, y ella interviene un poco todas, también a partir de la costura, que es una práctica que ella en todas sus obras tiene como una recurrencia hacer eso. Y aquí también, o sea, presenta como parte de su familia, y bueno, también como cose un poco y deja como ver ese legado y esas marcas y esas huellas que ella tiene en su familia. Como por lo menos... Bueno, y la cuarta artista es Rosangela Renault, que es una investigadora muy conocida también a nivel latinoamericano, es una investigadora brasilera, y ella trabaja mucho el archivo público, y en base al archivo construye como... O sea, se apropia de un archivo y en base a eso construye como una nueva narrativa, en base a ese archivo. En esta obra que se llama Inmemorial, ella trabaja con un archivo de obreros muertos por diferentes circunstancias en fábricas, y bueno, ella se apropia de estos archivos y como que los reutiliza y los resignifica. Y también como las instalaciones que hace a partir del archivo son como bastante interesantes porque, bueno, es como ver eso, la manera de recrear a partir de algo que está del olvido, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ella como que trata de realizar una nueva narrativa y una nueva relectura de esos archivos. Gracias, Mayra. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todes. Gracias por haberme invitado a participar de esta mesa de diálogo. Me parece que es vital tener este tipo de diálogos sobre arte y política. Yo considero que todo arte es político. Y bueno, elegí en realidad obras del lenguaje de la performance. Son artistas que trabajan el lenguaje de la performance, son mujeres también, son feministas. Y bueno, creo que estamos en un tiempo justamente de repolitización de los cuerpos y de reconceptualización de los cuerpos. Y creo que es una instancia particular que nos compromete a todos y nos involucra a todos. Entonces, por eso, bueno, empezamos por la primera. No, por Galindo no, vamos por las tesis. Bueno, las tesis quizás han visto, porque bueno, es una obra que... Una performance que en sí se viralizó, fue realizada el 25 de noviembre, de Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y es un colectivo chileno. Esta obra, son cuatro mujeres, cuatro artistas de diferentes disciplinas. Y lo que hicieron, o sea, esta performance se llama Un violador en tu camino. Y tomaron textos de una antropóloga, que es Rita Segato, una antropóloga argentina, que justamente problematiza los temas hacia la violencia, hacia la mujer. Y toman distintos textos de Rita y hacen esta performance que luego fue hecha en distintas partes del mundo. En sí, me parece que, bueno, que en este caso en particular, ellas en sí trabajan, o sea, se llaman las tesis porque lo que hacen es trabajar con diferentes textos de feministas y lo llevan a un lenguaje en donde, o sea, trabajan en el espacio público justamente, y lo llevan a un lenguaje en donde se hace apto para todo el mundo, digamos. O sea, todo el mundo puede entender qué es lo que están diciendo y de qué lugar usan su cuerpo para poder comunicar esto que están diciendo. Después, la otra artista, es Regina Galindo, que es guatemalteca. es artista visual, performer, poeta. Y esta obra, en particular, que se llama Sirena de Guerra, fue hecha el año pasado en Montevideo. En el centro municipal de Montevideo, en Subte, mejor dicho, se hizo un ciclo de performance el año pasado en donde tuvo como cierre la visita de Galindo y lo que hizo fue una intervención en donde colocó sirenas en la plaza Fabini, sirenas de guerra, que sonaban cada 14 minutos. Cada 14 minutos, justamente, hay una denuncia sobre... Una denuncia en las comisarías por violencia doméstica. Por lo que, bueno, ella lo que hizo fue colocar esas sirenas en la plaza y cada 14 minutos esa sirena sonaba anunciando, justamente, esa denuncia. Después, otra obra. Bueno, esta es la obra que Galindo, en realidad, la lleva a la Bienal de Venecia. Y Menoplastia, que se llama, esperen que lo voy a leer porque si no me pierdo. Y Menoplastia se llama esta obra. Fue una obra hecha en el 2004. Y lo que hace es reconstruirse el imen para volver a ser virgen. Esa, en realidad, lo que habla... O sea, es una artista que trabaja socialmente muy comprometida, obviamente, con todos los temas sociales. Y en su país, en Guatemala, lo que se hacía clandestinamente era operaciones en donde las niñas que las vendían, la prostitución y la trata, las vendían como vírgenes. Una vez que las vendían, le volvían a hacer la operación para reconstruir el imen y volver a venderlas. Ella lo que hace, justamente, es reconstruirse el imen como metáfora de eso que estaba ocurriendo en Guatemala. De hecho, la clínica, obviamente, era una clínica clandestina. Ella le jura al médico que no iba a contar nada hasta que finalmente la cerraron, obviamente. Vamos con otra. Vamos con otra. Bueno, esta obra se llama Lutin, que es saqueo, que es una obra que hace en Berlín, que lo que hace es una obra que le llevó un proceso prácticamente de un año, porque quería hablar justamente de cómo el tercer mundo era saqueado por el primer mundo. Entonces, le invitan a Berlín a hacer una exposición y lo que hace es usar una metáfora en donde sabía que los alemanes iban a reconocer inmediatamente lo que ella estaba haciendo acá en esta obra. ¿Qué hace? Se hace incrustar por un dentista ocho amalgamas de oro en sus muelas y cuando va a Berlín le pide a un dentista que le saque una por una las amalgamas. Y la gente, o sea, en un momento le empezó a decir basta, ya está, ya es suficiente, ya entendimos la metáfora. Y esta es la obra que ella hace justamente para hablar un poco sobre justamente todo el oro. Por eso se llama saqueo. Esta obra fue hecha el año pasado, fue una de las últimas obras. Y se llama El Gran Retorno, donde llama a 45 músicos y lo que hace es tocar marchas marciales y hace que todos desfilen hacia atrás. O sea, todos empiezan a marchar hacia atrás mientras van tocando las marchas marciales. Refiriéndose justamente a... Que considera que la región en sí está yendo para atrás socialmente y políticamente hablando. O sea, no solamente en Guatemala, sino en el mundo. Y, bueno, a partir de ahí es que realiza esta obra. En sí también el hecho de elegir a Galindo y las diferentes obras, porque, bueno, es un artista que tiene 45 años y es como no ha parado de hacer obra. Es impresionante. Y también porque muchas veces se dice, ¿no? Como que las mujeres... O sea, que esta artista que trabaja con género es una artista que en sí ha pasado por todos los temas. Sociales y políticos. Ha pasado por todos los temas. Entonces me parecía interesante como traer a Galindo como artista por justamente eso. Que no solamente es una artista que trabaja con género siendo mujer. Bueno, y acá, esto es 10 de cada 10. Lo hablo rápidamente. En esta obra participo. Es un colectivo que surge en el 2015 a partir de los feminicidios ocurridos en Uruguay. O sea, desde el 1 de enero del 2015 al 8 de marzo mataron a 12 mujeres, asesinaron a 12 mujeres. Y a partir de ahí es que surge 10 de cada 10 una nota mediante... O sea, lo que hago es tomar un libro de un médico barcelonés que lo que hace es dar tips de belleza femeninos. O sea, dice cómo las mujeres nos tenemos que mantener bellas. Es un libro de 1920 y que tuvo 3 ediciones. Y es como hacer un paralelismo que pasaba en el 20 acá en Uruguay. Y acá, justamente en Uruguay, pasaban un montón de cosas. Como que, por ejemplo, la mujer era la que transmitía las enfermedades. Bueno, yo lo que hago es tomar textos de ese libro más una nota que se publicó ese año que se llama Uruguay no es un país para mujeres. Y hacía un contrapunto entre España y Uruguay una estadística donde decía, justamente, daba un porcentaje en donde comparaba Uruguay con España en cuanto a la violencia hacia la mujer que había acá. Entonces, se titulaba Uruguay no es un país para mujeres. Y a partir de ahí es donde se hace un texto y las actrices interpretan ese texto en el espacio público, en distintas plazas de Montevideo. Bueno, cierro por ahí y después seguimos. Vale, gracias, Vale. Aníbal. Bueno, gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Y más placer aún por ser una actividad organizada por la Universidad de la República, que es una de las grandes universidades latinoamericanas y que es una de las 28 socias de la universidad que yo dirijo en la construcción de Bienal Sur. Yo coincido con Valeria que todo arte es político porque creo que todo es político. Todo lo que uno hace en la vida tiene directa o indirectamente que ver con la política. Cómo se dirige a otra gente, cómo actúa en su trabajo o en sus actividades. No sólo las opiniones que puede emitir, sino todas las actividades son políticas. Y más aún el arte, lo que están viendo es un video sobre Bienal Sur y yo después voy a explicar lo que es cada una de esas cosas y lo que es Bienal Sur. Y ya que estamos hablando del arte, Bienal Sur es la Bienal Internacional de Arte que empezó siendo la Bienal Internacional de Arte de América del Sur para pasar a ser simplemente Bienal Sur la Bienal Internacional de Arte del Sur. Que es una Bienal que decimos que no tiene nada que ver con la política. desde el punto de vista de la política partidaria o de la política ideológica, pero es una Bienal eminentemente política porque a lo que tiende es a hacer realidad el derecho a la cultura de todas las personas, hacer realidad la difusión de todas las culturas y hacer realidad el derecho a la diversidad y el respeto a la diversidad. Por eso es una Bienal que en sus dos ediciones, las del 2017 y las del 2019, en las dos Uruguay estuvo presente con varios artistas, tanto aquí en Uruguay como en otras partes del mundo, estuvo presente en cada una de estas ediciones, estuvimos en más de 20 países, en más de 40 ciudades y con un total, bueno, en la última edición de 114 muestras diferentes. No es una Bienal itinerante, sino que es una Bienal que se hace en cada lugar a partir de muchas investigaciones que tienen que ver con los artistas del lugar, con las necesidades del lugar, con el pensamiento que impera en esa ciudad. Lo que están viendo en este momento es Cúcuta, ¿no? Sí. Lo que están viendo en este momento es Cúcuta. Cúcuta es la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela y es un ejemplo lo que hicimos ahí de cómo trabaja Bienal Sur. Cúcuta es una ciudad que fue en algún momento la ciudad más importante de Colombia, incluso más importante que Bogotá, por muchas razones se fue perdiendo sus recursos y últimamente está en una muy mala situación por el problema fronterizo colombo-venezolano. En Colombia hay una, en Cúcuta hay una voluntad muy fuerte de los cucuteños de poder actuar por encima de las diferencias políticas o ideológicas que hay entre Colombia y Venezuela y restablecer el diálogo fronterizo, el comercio fronterizo y la vida común. Nosotros preparamos para Cúcuta una muestra en la que había unos 20 artistas de distintos lugares del mundo pero que en conjunto con la Universidad del Norte de Santander fue tomada por los cucuteños que se movilizaron en algunas escenas se deben haber visto después explico por qué es el kilómetro 4956 que se movilizaron para convertir ese evento artístico en una marcha en un gran evento político de unidad entre Cúcuta y San Cristóbal del Táchira que es la ciudad vecina con artistas con participación de artistas de muy alto nivel internacional algunos que ya fueron nombrados en esta mesa y otros como Teresa Margolles que hizo una gran performance en el puente esto no fue en esta última edición sino en la anterior a la tarde de un día que había amanecido con 10 cadáveres por enfrentamientos entre grupos paramilitares justamente en el río que es atravesado por ese puente bueno ¿qué es lo que otro ejemplo que van a ver es lo que hicimos con el proyecto TURN un proyecto japonés que de la Universidad de Tokio que se ha hecho en conjunto que lo venimos haciendo en conjunto desde el 2017 que intenta hacer una combinación entre artesanías de distintas partes del mundo con la artesanía japonesa como una forma de incorporar al mundo del arte a chicas y chicos con problemas en el caso del 2017 fue en Argentina y Perú con chicos con síndrome de Asperger con la enfermedad de Asperger y autistas y en el en el 2019 lo que se plantearon fue utilizar la enseñanza de la artesanía hecha en conjunto durante tres meses entre artistas japoneses y artistas argentinos en Tucumán para empoderar a los chicos de indígenas quilmes como ustedes saben los quilmes eran un pueblo etnográfico del sur de América que en su momento fueron traídos caminando hasta Buenos Aires por eso al costado muy cerca de Buenos Aires en el conurbano hay una ciudad que se llama Quilmes y que es la ciudad hecha por los indios quilmes que fueron obligados a venir caminando desde Tucumán hasta Buenos Aires lo que nosotros tratamos de hacer en conjunto con los representantes de los indios quilmes y ahí lo están viendo fue primero llevar desde Buenos Aires desde quilmes a Tucumán tierra para que esa tierra se mezclara con tierra del lugar donde ahora estaban viviendo los quilmes y se volvieran a hacer lo que es el símbolo tradicional de los quilmes que son los caminantes eso fue un trabajo que duró tres meses hecho en la ciudad sagrada de los quilmes en Tucumán y que culminó con una gran marcha de todos esos chicos con los caminantes que habían hecho con tierra tanto quilmeña de Buenos Aires como la tierra de donde están viviendo ahora y que fue una forma de empoderarlos y de plantearles que debían volver a ocupar el lugar que tenían históricamente que estaba dado entre otras cosas por la importancia de esa zona y la riqueza de esa ciudad sagrada de los quilmes esto se combinó en distintos lugares del mundo con muestras muy diversas pero fundamentalmente bien al sur es como les decía antes un intento de respetar las diversidades de que se pueda ejercer el derecho a la cultura y entonces hemos ido desde muestras en los más importantes museos del mundo hasta poder organizar en Benín con una entidad beninesa Benín es un pequeño país que fue el principal exportador de esclavos con un artista colombiano Iván Argote un día de activismo político infantil en el que en pleno momento de golpe de estado en Benín les planteamos a los chicos que hicieran una manifestación reclamando que era lo que querían yo siento que me están mirando como diciendo que es tarde no tengo la culpa de que me hayan dejado último pero y tendría muchísimas cosas para contarles pero quedo abierto si te parece capaz que cerrate la idea que pasamos a la segunda pregunta bueno demos por cerrada la idea entonces y pasamos a la segunda pregunta dale gracias yo me quedo con un par de comentarios que fueron haciendo que van desde todo es político y todo arte es político a Martín que habla de no creer en el arte político que fue algo que nosotros hablamos mucho al pensar en cómo queríamos estructurar y pensar el contenido de esta charla y por eso la segunda pregunta está como vinculada a eso a la dimensión política que hay en las obras y el pensar que hay un arte que es político y el espacio donde circulan estas obras que como vimos en los ejemplos de ustedes son espacios muy distintos que van desde el espacio público las redes sociales y hasta los grandes museos que nombraba Aníbal entonces cómo a ustedes les parece que estos espacios de circulación modifican o acompañan o actúan en esa dimensión política que tienen las obras si quieren seguimos empezás Aníbal y vamos para atrás ¿te parece? no creo que haya no creo que haya que crear nuevos lugares de circulación el arte circula por muchísimos lugares y de muchísimas formas lo que y voy a volver a ser un poco autorreferencial lo que nosotros en conjunto con muchas instituciones del mundo y con estas 28 universidades a las que hice referencia nos planteamos es una forma de poder que los artistas de cada lugar pudieran estar presentes no solo en su lugar sino en otros es decir esto me hace acordar mucho algo que leí hoy en el diario que había dicho a Chugarry ayer por eso en algún momento lo voy a llamar para decirle que pensamos lo mismo que decía que había que internacionalizar el arte de toda la región pero el problema es cómo se internacionaliza si un artista lo mandan a la Bienal de Venecia es muy bueno para él y se hace muy conocido pero las Bienales comunes las visitan a gente que son todas en general del mismo nivel social somos todos nosotros que podemos darnos el lujo de ir a Venecia o a San Pablo o a Estambul para ver la Bienal lo que nosotros nos hemos planteado y esto sí es realmente una nueva forma de circulación del arte es hacer Bienales que estén en cada ciudad para la gente de esa ciudad para salir del mundo del arte al que no lo voy a criticar porque yo como coleccionista lo integro pero que somos los mismos que nos conocemos nos saludamos y cada uno sabe el nombre y el apellido del otro y en realidad digamos lo que hay que hacer desde el punto de vista de difundir el arte es crear nuevas formas de circulación no desde el punto de vista de más ferias o más galerías eso está bien que esté también pero lo que nosotros hemos intentado hacer es justamente crear la posibilidad de que los artistas puedan estar en distintos lugares que los artistas puedan expresar lo que tiene que ver con su lugar que los artistas de distintos lugares del mundo estén en lugares totalmente impensados por acá debe estar todavía Eduardo Basualdo que formó parte de la muestra de Bienal Sur en Arabia Saudita un experimento totalmente novedoso tan novedoso como puede haber sido lo de Benin o lo que planteamos en Cúcuta donde por primera vez el arte contemporáneo entró al Museo Nacional de Arabia Saudita al Museo Nacional de Riyadh con una muestra de Bienal Sur de 18 artistas entre los que había dos uruguayos cuatro argentinos tres brasileños etcétera etcétera y con mayoría de mujeres que ha sido otra característica de Bienal Sur en que hay mayoría de mujeres en todas ha habido mayoría de mujeres en las dos ediciones de la Bienal esto no fue una casualidad sino que también tiene que ver con nuestro respeto a la diversidad y con nuestro ejercicio del derecho a la cultura por parte de todos quería aclarar no suscribo a la categoría de arte político me parece que es una una categoría y que el arte debe funcionar libremente sí creo que el arte tiene una gran capacidad de impactar políticamente y de transformar en realidades pero que indudablemente depende de su contexto como lo menciona Aníbal en Venecia la capacidad política de impactar y me lo decía Teresa Margolles cuando le entregan el León es mínima Teresa estaba en su hotel con su hermana pasándolo bien me dieron este premio pero mi trabajo es mi trabajo va en otro lugar me hablaba maravillas de Cúcuta y de realmente tener tener la posibilidad de impactar políticamente entonces para no quedar en un discurso que termina siendo institucionalizado lo que tenemos que trabajar es sobre las preguntas que la obra o que el arte genera o las respuestas que esboza pero sumamente sobre el contexto donde yo estoy operando y de qué manera si no terminamos reproduciendo un discurso para los mismos y hablando y hablando y haciéndonos la mímica entre nosotros por eso hablaba de que el arte político me terminas la categoría ir a la exposición del arte político de sí qué bien los mismos nombres los mismos discursos pero me parece que la capacidad política va por otro por otro lado sí eso era un poco como en nuestras conversaciones Mayra vale dale bueno tomando un poco los ejemplos que estaban dando en esta segunda en esta segunda pregunta creo que es un posicionamiento del artista desde dónde quiere circular hay artistas que sí les interesa llegar a otro público y hay artistas que mantienen como un perfil limitado depende de sus obras también yo soy como muy representativa de la descentralización y de llegar a todos los contextos con todo tipo de arte en mis trabajos hay veces que sí que tengo la posibilidad y el acceso de exponer en una galería o exponer en una en una sala pero también el público que me interesa que vaya no es usualmente el que va a una sala de exposiciones porque yo trabajo temáticas bastante caracterizadas y vinculadas a la población afrodescendiente y realmente la población afrodescendiente no tiene acceso mayoritariamente a visitar una sala de exposiciones entonces cómo hacer para que mi público objetivo vea mis obras bueno llevarla al espacio público en diferentes soportes quizás llevarla a los barrios mismos donde he tenido como un fuerte trabajo en mi primer proyecto donde trabajé en 20 barrios de Montevideo llevando intervenciones con personas afrodescendientes estéticamente luqueadas de determinada manera y presentadas de determinada manera para que también esa comunidad pueda ver lo que yo estoy haciendo pongo a nivel como un ejemplo muy personal pero digo es también algo muy subjetivo desde donde el artista quiere donde quiere mostrar su obra en realidad yo soy como eso como una diversidad como bastante interesante y también creo que no hay una escena no hay una escena local hay varias escenas locales artísticas que van desde redes autogestivas que van desde colectivos o colectivas haciendo trabajos en espacios públicos que van desde expositores que si les interesa tener una llegada en los espacios de arte en las salas en las galerías y por eso hablo de diversidad de escenas artísticas locales y bueno yo creo que va por ahí el arte político es como un posicionamiento activista militancia artística como lo quieran llamar como un tema de posicionamiento del artista y es muy subjetivo y de acuerdo ahí los canales de donde circulan los trabajos y el público que quiere llegar cada artista estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mayra yo traje una definición por ahí está bueno ir un poquito a claro por ahí que entendemos porque me parece que no está de más yo dije todo arte es político por ejemplo y bueno me refería también a que el artista el compromiso lo que decía Mayra de las subjetividades uno se compromete como artista y ante eso decide tomar como objeto la política e investigar a partir de ahí eso tiene que ver con el contexto que vivís sea la región que vivas en Uruguay Guatemala Estados Unidos ¿se entiende? o sea el artista trabaja con su contexto eso hace que el artista sea político después yendo más un poco más profundo como por ejemplo lo personal es político que es una frase de Kate Millés que bueno que ella hablaba justamente de lo personal es político que hay una definición que por ahí nos hace llegar a todos desde otro lugar político y personal entendiendo político a todo lo relativo al poder y personal a la capacidad de cada una de las personas en influir y repartir ese poder los discursos y posiciones políticas tienen implicancias personales y las actuaciones en la vida personal también lo personal es político entendiendo personal como cuerpo físico por ello cómo actuar respecto al cuerpo o sea cómo una persona se relaciona con lo suyo y con el resto cómo lo castiga o cómo lo cuida si lo vive como un arma o como una amenaza y cómo lo coloca en la esfera laboral pública y privada es una decisión política como para redondear para completar una aclaración cuando uno habla de arte político no quiere decir que la obra de arte tenga que ser pamfletaria tiene mucho más que ver con lo que acaba de leer Valeria de que es o lo que yo decía al comienzo de que toda actitud es política pero además en un día como hoy donde en el diario podemos leer que el presidente del país más importante y más grande del mundo se arroga el derecho a destrozar y destruir monumentos culturales milenarios de otras civilizaciones creo que plantearse que uno pueda moverse en el mundo de la cultura sin una intencionalidad política resulta absurdo Gracias Bueno, sí sobre todo esa reflexión final nosotros leíamos algo también de Kandnitzer que hablaba que sobre todo en América Latina cómo se posiciona uno frente al arte con los artistas o los trabajadores de la cultura es político siempre y todavía más en nuestra región creo que se nos acabó el tiempo pero agradecerles a los cuatro y a todos los que vinieron ¿una pregunta? Bueno, sí si hay tiempo y nos dejan seguimos con preguntas ¿sí? ¿sí? ¿sí nos deja? Pregunta, comentario Sí, pregunta, comentario reflexión allá quería volver un poco a lo que comentaba Aníbal acerca de lo que tiene que ver con dónde circula el arte que habitualmente circula en determinados sitios y bueno en lo personal me pareció fantástico lo de Bienal Sur y cómo los reflectores en general no están puestos sobre ese tipo de actividades y en general uno conoce mucho más la Bienal de Venecia etcétera digamos que creo que reflexionar sobre arte político es también reflexionar qué pasa con el arte y el mercado ¿no? me parece que son dos reflexiones que son importantes y paralelas no sé si les dispara algo esto que estoy diciendo es muy difícil hablar de arte y mercado en una galería en una feria de arte yo personalmente en lo privado soy parte del mercado del arte porque hace 45 años que compro obras de arte no soy parte del mercado porque nunca he vendido ninguna entonces soy un acumulador de arte soy un coleccionista junto con mi mujer que está aquí al más puro estilo de coleccionista a la antigua de esos que compramos porque tenemos el vicio de comprar y queremos tener posesión de obras no para usurparlas nosotros sino para incluso para poder ponerlas a disposición del público pero creo que el mercado del arte es muy bueno porque hace que los artistas puedan vivir lo que pasa es que el arte no se puede limitar al mercado y mucho menos el mercado del arte se puede limitar a la presencia de señores muy multimillonarios señores y señoras muy multimillonarios que no entienden de arte y que ponen precios ridículos para las obras que hasta no al artista que se ve beneficiado con la venta pero que en general no son los artistas sino galeristas o revendedores que las han acopiado decía que eso y esto que yo estoy diciendo que podría pensarse que es la expresión de un sudaca que a lo mejor no tiene tanta plata como esos señores millonarios lo acaba de decir la princesa Mayasa de Qatar directora de los museos de Qatar y que a mí me puso muy contento cuando vi que esa señora que tiene todos los miles de millones de dólares que uno pueda imaginarse dijo los ricos están arruinando el mercado del arte así que el problema del mercado del arte es ese que hay gente que lo está arruinando pero tiene que existir un mercado del arte como cualquier otro mercado donde las obras de arte según su calidad vayan ganando precios los artistas los cobren para poder seguir creando y mucha gente encuentra ese mercado como lugar de trabajo no sé alguno quería comentar algo más algún otro comentario pregunta por allá atrás Aníbal Josami y todos los aquí presentes gracias por este momento y por culturalizarnos gracias 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 Gracias. Bueno, quizá que pueda hacer las dos, a ver qué les surge a cada quien para responder. Por un lado, nos interesaba saber, preguntarles individualmente, si ustedes en sus prácticas encuentran la manera de manifestarse políticamente en el entendido, bueno, por qué cada quien está haciendo lo que hace dentro de su práctica, por qué encuentra ser curador, o bueno, tu activismo, por ese lado. Y la otra era, de todo esto que venimos hablando, si podríamos llegar a decir o hablar de nuevas tendencias en donde arte y política se vinculan. Eso sería, no sé si... A ver, ¿dónde encuentro lo político en lo que hago? Me gano la vida como profesor universitario, y creo que es bastante obvia la relación y la capacidad de transformación que plantea los procesos educativos y la educación, es algo que me parece bastante directo y no es tan necesario explicar. Como curador, a veces me lo cuestiono, no estoy tan seguro que muchas veces logre impactar políticamente, aunque en las premisas esté, pero uno luego pasa raya y para ser sincero, no me doy cuenta que se haya movido, que la capacidad de subvertir o de ser crítico realmente haya apuntado o haya dado con los puntos donde queríamos trabajar. Muchas veces porque termino insertos en circuitos, en ecosistemas que son un poco impermeables y que la posibilidad de movernos no es tan grande. Y luego la segunda pregunta era las nuevas tendencias. Eso me parece que, yo no me gusta hablar de tendencias, me parece que eso pertenece al mundo de la moda o otros mudos, no sé. Pero sí que les comentaba a las chicas que a uno, capaz que porque uno tiene ciertos preconceptos o está organizado de alguna manera y cuando de repente va a una feria de arte y ve el archivo de, ¿cómo es el nombre de Romero? Juan Carlos Romero a la venta y dice, y bueno, y sí, es natural, ¿no? Es un mercado, se oferta, si hay un comprador y hay un vendedor, está bueno que se encuentren, ese dinero irá para la familia, pero el archivo está bueno que se venda, no. Hay un conflicto, lo que sí, hay cierta sensibilidad por parte de los mercados que capaz que antes no era tan evidente por este tipo de arte o de prácticas artísticas, por decirlo, que vienen heredadas de los años 70 o producciones como en Uruguay nos pasa con Clemente Padín que durante años fueron un poco ignoradas por el mercado y de un tiempo a esta parte Clemente me comenta no paran de llamar las instituciones, me quieren comprar, no sé por qué ahora estoy de moda para volver al término de tendencia, moda. Quizás de ahí me surge la pregunta, ¿no? ¿Le ayuda a este tipo de prácticas, a este tipo de expresiones artísticas, a este tipo de trabajos, a estos artistas que el mercado de repente enfoque, mire y los coleccionistas empiecen a comprar este arte, este arte, no este arte, sino ese tipo de arte que tiene más que ver con la política, con las dictaduras, ¿no? ¿A dónde va ese arte? ¿Es contradictorio o no es contradictorio? Me parece que son preguntas que están surgiendo y que hablan de una madurez también de un tipo de artistas, muchos de ellos están muriendo, y los museos también, como decías, los archivos empezaron, los museos se nos llenaron de archivos y las vitrinas, la crítica institucional, hay un montón de maneras y de formas que tienen que ver más con este momento en el que estamos viviendo. Y sí, como tú preguntabas, el mercado tiene que ver, sería raro que no tuviera que ver, ¿no? Vivimos inundados por esta economía que prácticamente nos dice todo. Claro. Que en esto estamos totalmente de acuerdo. La cuestión del archivo de Romero lo conozco muy bien porque el archivo de Romero se lo sacaron a la universidad que yo dirijo. Porque nosotros tenemos un convenio con el Museo Reina Sofía para guardar y conservar los archivos, digitalizarlos, y que estén a disposición de todo el mundo para evitar que lo compren las instituciones norteamericanas que después tenés que ir a pedirles permiso, en muchos casos pagarles, y verlos el martes 23 de junio de 17.45 a 18.15 y nada más, por ejemplo. Entonces tenemos todo un departamento de archivos que hace eso. Y lo que vos dijiste, de que las vitrinas estén, los museos tengan vitrinas que estén llenas de archivos, no está mal. El problema es lo que está pasando, que se está convirtiendo, se está inventando un nuevo tipo de obra de arte que es el documento. El documento no es una obra de arte. Hay tres o cuatro galeristas en el mundo, algunos de ellos argentinos, y uruguayos también, que han convertido el documento en obra de arte y lo que te venden es el documento. Entonces eso es lo que es totalmente anormal, pero que forma parte de las reglas del capitalismo. Que haya gente que quiera ganar plata. Para perder estamos otros. No, que en realidad yo quería preguntarle a ustedes qué era para ustedes lo de las nuevas tendencias. ¿A qué se refieren cuando hablan de nuevas tendencias justamente en el arte? Sí, en realidad, capaz que tendencia sí es un término un poco extraño a la disciplina de las artes visuales, pero pensando más como en qué prácticas aparecían, porque si bien hablábamos de las tesis o de 10 de cada 10 o otro tipo de... Los demás ejemplos que nos dieron son como... casi son lenguajes que ya tienen años, no son nuevos, pero sí hay como cosas nuevas que pasan, que en las tesis, por ejemplo, hablábamos de que era un grupo de artistas sudamericanas de Chile que de repente aparecía el resto del mundo, que quizás eran los centros desde donde se producía, reproducen lo que está pasando acá, como esas nuevas prácticas que se están dando quizás podían identificar otras o no sé. Y también pensando un poco, bueno, desde donde venimos nosotros que es el taller de López de la Torre que tiene énfasis en las prácticas participativas colaborativas, que también son... es una, digamos, corriente nueva, se tiene lenguaje relativamente... pensando desde ahí también. Bien. Sí. Bueno, creo que ya estamos en la hora, así que bueno, agradecer. Sí, bueno. Bueno, Sí, quizás. Bueno, pero relativamente... No sé si querés decir algo más. No, que en realidad yo me imaginé que hablaban de las tesis en sí porque bueno, porque justamente es una performance que surgió ahora, ¿no? Y que justamente ahí no entra el mercado. O sea, si el mercado dictamina qué es lo que... o sea, el buen arte o el mal arte, esa es una performance que como obra se viralizó, es conocida en todo el mundo prácticamente y no entra al mercado. Y eso es como una pregunta que queda, ¿no? Porque bueno, claro, queda como abierta acá también, ¿no? ¿Qué es lo que determina el mercado del arte? ¿No? ¿Qué es una buena... ¿Qué es el buen arte? ¿Qué es el mal arte? ¿No? Entonces, por eso me quedé como con eso de nuevas tendencias y eso... Sí, ¿qué es lo que marca el valor? ¿Qué es lo que... Exacto. Bueno, muchas gracias por todo, entonces. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.